¡Hola la enhancingación! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hemos hablado a tus countrymen! ¡Hemos llegado a fiestas! ¡Hemos llegado a la mejor historia de los otros videos! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! que es una película que me llama la de Mapujungo Nau, y que es una película que me llama la de Mapujungo Nau. Y además, yo les quiero decirles que me han dado cuenta de 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 que las juntas, En mi caso, mi caso, me gustó, y me gustó, y me gustó, y me gustó. Y la gente se llama Margarita Canillo Piñelo y Gabi El Pozo y la gente se llama Dungo Meo. Se llama Inarram Tufe Ine 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 Inarram Tufe Zomo, Marta Parra Lincopan, y la gente se llama Dungo Piñelo. Dungo Piñelo y Gabi El Pozo y Gabi El Pozo y Gabi El Pozo y Gabi El Pozo. ¡Ese leo! ¡Ese leo! ¡Se quede puñe! ¡Señen de puñe! ¡Ese ya está en mi data! ¡Ese monta, ni a él monta aquí en la Tuna, ni a él monta aquí en la Tuna, se leo monta aquí en la Tuna, y si se lo sufrí, ¡señen pa monta su propio comentario, que leo! ¡Seule! ¡Ese leo! ¡Cayal!